Muy buenas, ¿qué tal? Tegándula, ¿qué estamos? Estamos en PAD F4, estamos en la guerra moderna y vamos a jugar una partidísima con el pack, el pack de los Proplayers, chavales, el pack completísimo, ya esto es nivel, ya nivel dios. AEK y de secundaria la pistola de la G18. Madre mía, madre mía, madre mía. Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da, tíos. A ver si podemos matar al primero. ¿Dónde estáis, tío? Para ir aquí. Una baja muy facililla. Teníamos cogida la cobertura. O sea que vamos, no ha sido nada del otro mundo, eh. No ha sido nada del otro mundo. Gente aquí debajo. Me va a subir. ¿Está? ¿Está aquí? No, se lo han cargado yo creo, sí, sí. Se lo han cargado. No tengo coberturas, con lo cual, pues, vamos a buscar una zona donde el oil no tenga ángulo de tiro. Pues ahora, le vamos a subir. ¡Vaya! Madre mía, no me des esos sustos que te puedo matar. A ver si sigue aquí el pavo aquí arriba. Si tenemos suerte, ¿dónde estás, tío? ¡Fíjale! Madre mía, madre mía, madre mía las balas que he fallado. De ahí no andamos muy bien, eh. Menos mal que es la E.K. Vale, el respawn ha cambiado. Hay gente aquí enfrente de mía. Enfrente de mí. Vale. Madre mía, no oigo una mierda, no oigo nada con la tormenta, tío. ¿Pero esto qué es? Es que no me oigo ni a mí mismo. En fin, tío, pues nada. Es que me hemos hecho cuatro o cinco bajas, ¿no? Por ahí, más o menos. A ver, en un... Cinco bajitas creo que llevamos. Vale, en fin. Vamos al centro. Y adentro. Ah, adentro. Madre mía la que están liando ahí, chavales. Os dejo un momento todos solos y la liáis. Genial. Vamos en cabeza, chicos. Vamos los primeros. Aunque tenemos que seguir aquí. Está aquí arriba. No, está por fuera. Mira, no tengo ángulo. ¿Lo has subido o no? Vale. Hay más gente. Uy, se estaba tocadísimo. Uy, se estaba tocadísimo. Suben, bajan. Acaban de destruir el sensor de movimiento, tío. Me cago en la puta. Me habéis jodido el chiringuito. Uy, que buena doble baja, tío. Me encanta. No, no, no. Uf. ¿Qué hacía el tío, colega? Vamos, que se le hemos liado. Se le hemos liado, pero bien, eh. Tengo tu botekín. Tengo tu botekín. No, no, no. Tengo tu botekín. Tengo tu botekín. De todas formas, aunque no tengo como bala, la G-18 es como un arma principal. Mira, sé que puedo... No. Tenía que saltar para la barandilla para saltar al otro balcón, tío. Pero... Uf. No controlo bien ese salto. Qué pesado, tío. El sniper de ahí al lado. En serio, tío. Por Dios. Ven aquí, ven aquí. Hola, granada. Aquí está el botekín, ¿vale, tío? Que viene. Mierda. Médicos sin fronteras. Vaya doble baja, la G-18, chavales. Tan tranquilamente. Pues nada, habéis visto el poderío, ¿eh? Habéis visto el poderío de la G-18 y la ICA, ¿no? Cómo revientan, cómo revientan. Yo principalmente soy de los que me gusta jugar con más variedad de armas, ¿eh? Uy, he visto uno ahí que me está mirando mal. Tenía la cobertura el pavo. Lo tenía todo a favor y no sé por qué ha salido. Yo creo que no me había visto, ¿eh? Yo creo que el pavo no me había visto. Vale, veo a un soldado enemigo. Vale, este es nuestro respawn, pero por si acaso vamos a mirar. No, hay que ir a la otra zona. Hay que ir a la otra zona, tío. Sensor de movimiento enemigo, ¿eh? Ojo, que estamos más localizados. Más localizados. Joder, me joden. Me preocupa la espalda. Llevamos ventaja. Hay que seguir a ser. Vamos, Spiderman. Vamos. Uf, por los pelos. Uno más ahí. Se lo ha cargado el compi, ¿eh? Venga, tío. No se puede ir con tanta alegría en la guerra. Ya lo digo yo. He visto uno por ahí cruzando, creo, tío. Posicionamiento, chavales. Sin hacer nada en otro mundo, ¿eh? Hombre, el arma lo es todo. La AICA. El arma de los dioses. Oigo más pasos, yo. ¿Escopeta? ¿Dónde está el de la escopeta, tío? Soy médico. ¿Puedo ayudarte? Mírale. Uf, madre mía, tío. En serio, tío. Esta mierda mata sola, tío. Un poquito de posicionamiento que tengas. Un poquito de aim. He visto uno que va por ahí por la izquierda. Es que revientas. Bueno, me está mirando mal, tío. Qué manía. Se ha ido. Se ha ido. Madre mía. ¿Cómo hacer el idiota? Es que la he visto, pero he dicho. Voy a meterme por la puerta de la izquierda. Que el Climor esté en la derecha. Y lo mismo no me pasa absolutamente nada. Pues ahí está. Gilipollas. Ahí está. 50 de la partida. Está reñida, ¿eh? Chemo en visión. Hax, dice. Sí, vao. El wallhack gratis, chavales. Wallhack gratis. Con la Q. Press the Q. And wallhack free. Avistamiento, chavales. Posicionamiento. Lo estáis viendo, ¿eh? Yo qué sé. Tampoco vamos a hacer mucho caso, ¿eh? Tampoco vamos a hacer mucho caso. A ver. Realmente el tema de que deje el chat en mis gameplays es simplemente porque cuando me saluda un suscriptor, pues a mí también me hace ilusión poder corresponder al saludo de los suscriptores cuando coinciden conmigo, tío. ¡Alar,! Ush, uy! ¿Tú quieres morir? Matarle, por favor. ¿Vale? Ayuda. ¿Habirlo más? Pero vamos, yo creo que se le han cargado, ¿eh? ¿Vale? A ver de cuánto es la racha, tío, con la EK. Me da igual si son novatos, o sea, me la pena bastante. No sé si, no sé el rango, pero de momento me ha matado gente con rango un poco bajo, pero me da un poquito igual, eh. Tentaré dejaros al final de esta partida, si sale bien y la subo. ¿A qué jugamos? Buah, ¿a qué jugamos, chavales? Hijo de puta, hay uno aquí. Lo siento que niña, no he podido reanimar al compi, porque estaba rodeado, tío. Le daré dejaros un par de partidas de maestro, pero con gente de rango muy alto, eh. Si me acuerdo, claro. O a lo mejor los aprecia de aquí en la pantalla, algo. Como por arte de magia. Mira cómo me ha metido, tío. Ah, amigo, le llevaba un 4-0 y he dicho, voy a sacar la EK también, que veo que el chemo ese me mata mucho. Pues sí, la EK va muy bien, tío. Va muy bien. Está la polémica esa en plan, ¿sabéis? De decir, joder, hay tantas armas y solo jugamos con una, ¿no? Con la de siempre. No terminaba de localizar la cruceta ni localizar al enemigo, tío. La polémica esa es que siempre jugamos con las mismas armas. Buah, la fama. La fama es un charraco de mucho cuidado, eh. La polémica esa es que para qué queremos tantas armas si siempre jugamos con las mismas, ¿no? Bueno, hay gente que cada uno juega como le la gana. Eso está clarísimo. Pero yo, en lo personal, me gusta jugar con la mayor cantidad de variantes. O sea, variar las armas, tío. O sea... Vale, en fin. Vamos a centrarnos a lo que tenemos que centrarnos. Es que me la voy a jugar. La reanimación no es segura ahí. Bueno... ¡Madre mía! Me ha convertido en Chocapi. 25 o 6. Vale. Lo hemos pillado. Sigue pidiendo más gente, eh. No vengáis pa' acá, chavales. Estad los malos enfrente. Mírale. A ver... ¿Lo veis? ¿Lo veis? Es que si le iba a reanimar hubiera muerto. Bueno, ahora ya no llego ni de coña. Vale, pues esto va a terminar. 90 tickets. Nos quedan tan solo 10. Tengo uno por detrás. Pero bueno. Hay uno más ahí. Hay uno más ahí. Mierda. No, por favor. Madre mía. Madre mía. No hay dos enemigos más. Y poder... Cinco más. Pues me los cargo yo los cinco. Toma, 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 toma. 97. Una baja más. Una baja más. Madre mía. Que rapean aparecido ahí en el respawn, tío. En fin, chavales. Yo ya creo que no voy a reaparecer más. No voy a reaparecer más. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Un poquito con el pack de los Pro Players. La AK y la G18. Y nada, gente. Voy a cerrar el vídeo. Por mi parte, nada más que deciros. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Que hayáis pensado un buen ratito. Apoyar este vídeo con un pedazo de like. Vamos, se acaba ya, Victoria's Secret. Tu equipo ha ganado. Hasta luego, gandules. Os dejo con la clasificación. Adiós.